No viento, no lo viví La habitación de su mamá Toda llena de flores Y al de otro su alma está Abandonando todo ya Eso me hizo mal, muy mal, mal No viento, no lo viví No quiero recordarlo más Como una calle desierta Que en mis sombras se murió Ayudando a respirar Aquí se me hace un libro Nunca más, tu amor sigue armando Tu amor sigue armando Tu amor sigue armando Tu amor sigue armando La nueva canción de tu amor Tu amor sigue armando Tu amor sigue armando Tu amor sigue armando Godot уч véritable Segunda Cultura